Hola mis preciositos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren les saluda su amiga Albita la Negrita con un nuevo videito en esta ocasión vamos a hacer una deliciosa sopita, una sopita de zapallo acá en el ecuador le llamamos zapallo a este, ahorita ya está hecho pedacitos, ya está hecho cuadritos pero a este es así como la calabaza que le llaman, yo he visto en otros países que le llaman calabaza aquí le decimos zapallo y miren, ya está hecho pedacitos yo voy a hacer con una libra de zapallo con unas arvejitas, unos frijolitos, una ramita de apio aquí yo tengo un puñado, porque yo voy a hacer muy poquito ya sabes que yo siempre hago poquito y si tú quieres hacer más pues hazlo al doble o al triple de los ingredientes que yo te doy así que en una libra de zapallo voy a poner un puñadito de fréjol de arveja y de choclito y acá tengo dos papitas picadas en cuadritos también vamos a poner cebolla larga, culantro, queso, porque vamos a hacer con queso ajo, ahorita yo tengo ajo en pasta y comino y un poquito de sal un poquito de leche y nada más, eso es todo para hacer nuestra deliciosa sopita de zapallo yo aquí ya tengo la agüita hirviendo, donde vamos a poner ya está todo lavadito esta hojita de apio es para que le dé mucho mucho sabor entonces mira ponemos ya está todo lavadito como te dije y lo primero que ponemos es los granos y el zapallo porque yo necesito que el zapallo se cocine muy muy bien, que quede bien suavito para luego cuando ya esté bien suave lo vamos a aplastar un poquito para que la sopita se nos haga espesita no lo vamos a licuar, lo que tenemos que hacer es dejar que se cocine muy muy bien para que luego aplastarlo para que se espese nuestra sopa así que ya está puesto todo, vamos a dejarlo ahí sin poner nada más vamos a dejar que se cocine hasta cuando tú veas que ya tu zapallo está suave y seguiremos con la receta entonces mira ya ha pasado casi unos 30 minutos y ya el zapallito ya está suave entonces yo con esto, con el aplastador de papa pues lo voy a ir aplastando poco a poco al zapallito igual la arvejita y los demás granos también ya están suaves así que vamos a aplastarlo porque lo aplastamos para no licuarlo porque si lo licuamos no va a quedar como una sopita de zapallo sino va a quedar colada de zapallo y es mejor cuando hacemos colada ahí si es bueno licuar pero cuando hacemos sopita pues es mejor así aplastarlo, si ves como va haciéndose pedacitos y ya va espesando la sopita ya no necesitas ponerle harina ni nada por el estilo porque es una sopita de, como se puede decir, de verduras porque todo lo que pusimos ahorita son verduras y granos mira y mira, ya está aplastadito así y una vez que ya está así ahora sí vamos a poner los últimos ingredientes se quedó aquí un choclito listo entonces ahora sí vamos a poner las papitas que teníamos en cuadritos vamos a poner cebollita yo no le hago refrito porque esto se va a cocinar muy muy bien y no necesita hacer refrito y hierbitas de cilantro o culantro como tú quieras decirlo mira y ahora sí, puesto todos los ingredientes que lo vamos a hacer vamos a sazonarle vamos a sazonar por aquí tenía una cucharita vamos a poner el ajo una cucharita de ajo de ajo en pasta si no tienes pues puedes ponerle dos dientes de ajo que te queda muy muy bien también le vamos a agregar comino media cucharita de comino mira y eso que se me fue mucho ahí nomás media cucharita de comino el comino como es natural no es malo para cuando tú estés con una dieta de alguna operación o algo así pues el comino no es malo porque es natural y le vamos a poner sal como siempre les digo en todos mis videos en todas mis recetas sal al gusto como tú quieras y también vamos a ponerle leche entera la leche que tú tengas entera semidescremada deslaxada la leche que tú puedas tomar yo en esta ocasión puedo tomar solo leche semidescremada así que por eso utilizo ya solo esa leche y mira ya hemos puesto todos los ingredientes y qué vamos a hacer pues vamos a dejar que esto se cocine más o menos hasta que la papita esté suave o por unos 10 minutitos y ya agregaremos el último ingrediente que es el quesito entonces mira ya está suavita la papa así que ahora sí le vamos a poner ya el quesito yo tengo aquí queso desmenuzado queso sin sal tú puedes poner el queso que tú quieras el que tengas y listo ya está puesto todos los ingredientes la vamos a servir y ya vas a ver cómo nos queda entonces mira yo ya la serví ya está lista nuestra sopita para nuestro almuerzo sopita de de zapallo con granitos con papitas con todos los ingredientes que yo les mostré así que espero que la preparen muy fácil económica y deliciosa así que prepárenla ya saben si les gustó este video compártanlo regálame tu like y nos veremos en un próximo video chao preciositos chao precios chao precios chao precios chao precios chao precios chao precios